Yo creo que nos han hecho falta muchísimos lugares por tocar, entonces yo siento que tenemos que terminar de llevar primero el Moctezuma a cada rincón, a cada rincón yucateco y de una vez ya después de esto, si en aquel momento ya podemos llevar a Moctezuma otra vez a los grandes escenarios, pero yo siento que es muy importante ahora que estamos con David, como empezar esta banda como si hubiera venido desde abajo, si sabes, desde cero, porque eso nos permite la oportunidad de volver a conectarnos con la gente desde los pequeños escenarios, con este nuevo disco, si sabes, y no solo ser una banda que está ahí como ya inmaculada por su nombre en un cartel, si sabes, sino reconectar y llevar el mensaje de corte en corte, lo importante. Saber a dónde vas, es un motor muy bueno, ¿no? Y como dice Fer, no saber a qué te vas a enfrentar, es como dicen que lo importante no es llegar, sino disfrutar el camino, entonces siento que por ter siempre estado en ese camino y las circunstancias se nos han puesto, entonces hemos aprendido a... y más con este, con esta como nueva etapa, hemos sabido a leer esas situaciones y entender o absorber lo mejor de cada color, ¿no? O sea, como decía hace rato, sí, si ahorita está negro, venga, ¿por qué está negro? Y cómo aprendemos a convertirlo en gris para después se transmute en blanco, ¿no? O sea, como aprender de todo, de todo, porque a nosotros desde el principio todo fue muy fácil, entonces no valoramos como el... como por qué sucedían las cosas, no entendíamos, creíamos que era así de fácil. Entonces ahora disfrutamos del sufrimiento que nos costó, o sea, sería una analogía de París conmigo, ¿no? Como como, es ese sufrimiento que tienes que tener para esa recompensa hermosa, ¿no? Entonces yo siento que aprendimos a tener este... a reconocernos en el estatus en el que estábamos como banda, afrontarlo y a disfrutarlo. ¿Y qué? También sumándole a esa idea, nosotros... fue casi profético porque sabíamos que hacer un proyecto de este tipo... O sea, nosotros ya sabíamos que... como teníamos que volver a empezar a tocar, ¿sí? Entonces para nosotros no fue desilusionante, no fue una desilusión de repente decir, oye, vamos a tocar lugares más chiquitos, al contrario, era lo que estábamos buscando, ¿sí? Era conectarnos otra vez a esos lugares, encontrarnos con un landó en Toluca, con sudor cayendo de... 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 de arriba de tanta gente energizadas, ¿sí? Sabíamos que era empezar una idea nueva, un concepto nuevo y que teníamos que empezar por el 1, ¿sí? No estábamos en el 10 y de repente, a cabo no estamos en el 10. No, 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 dijimos, ok, ¿ya listos todos? Venga, el 1, ¿cuál es el 1? Sí, entonces para poder hacer 1 hay que hacer el 2 también, ¿no? Entonces hay que ir avanzando, hay que ir haciendo... Entonces eso fue también este como... Eh... Sabíamos a lo que íbamos, ¿sí? Y eso nos da como, órale, ¿ya vieron lo que? Entonces ya vamos ahorita en el 2, vamos al 3, ¿sí? Como una onda ahí de... de planeación, que es difícil nunca sabes, este... Sabemos cuál es nuestro objetivo, ¿sí? Y en ese camino va a haber muchas, muchas cosas, ¿ok? De una por una, de una por una vamos viendo qué onda, ¿no? No, bien eso. Yo creo que vale el 2, o sea, como dice Fer, volvimos, o sea, se nos hacía ilógico volver después de tanto tiempo y tocar para 80 mil personas sin haber hecho nada antes, o sea, era un lugar que sí a la gente lo dio, pero sin haberlo merecido. Que solo Caifanes lo puede hacer, ¿sí me entiendes? Entonces... Por decirte algo, ¿verdad? Sí, entonces nosotros fue como, pues esto es falso, ¿por qué no existe? Entonces vamos, empezando desde el primer escalón otra vez, a recorrer el camino que ya recorrimos para llegar a donde queremos llegar, no existe, como dice Fer, no puedes llegar al segundo sin empezar por el primer. Y tampoco podíamos llegar, estar en el décimo sin haber pasado por todos los otros, una vez que hablamos. Y esa, como realidad, muchas bandas lo hacen y otras bandas no, me imagino, ¿no? De repente el pañolazo, el acá, el acomodo, el compadrazgo de situaciones y de medios, que al final de cuentas el proyecto no es el que está hablando, es la relación que tienes con la gente. Y nosotros lo que queremos hacer es que la música sea la que haga esa relación, ¿sí? No, el, no, el, oye, paso mi disco, mételo ahí a la revista, ¿no? Nadie, oye, discúste el disco, ah, qué chido, ¿qué hacemos? A mí este Moctezuma me da la oportunidad de trabajar con cuatro grandes personas y más allá de trabajar como en un disco, de trabajar en una relación. Y de ver mis miedos en fe y en huerta y de, y de, y de, y de, y de yo reflejarle sus miedos y, y descubrir como esta, este proceso que tenemos que vivir juntos, ¿no? Ok. Entonces, donde nadie se frena, donde todos decimos, ven, o sea, el reto es el siguiente, venga, no pasa nada a lo que sigue, ¿no? O sea, como, como ver a Víctor llegar de un retiro al que se fue de dos semanas y, y ver esa fuerza y voluntad que él trabaja ahí, que para mí es un maestro, ¿no? Y, 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 y ver a Fer, este, también como con sus niños y, y, y siendo responsable con su familia, decir, ah, mira, o sea, si se puede ser músico y, y ser responsable y llevarlo más allá, ¿no? Ver la congruencia que tiene Vácter con toda la visión, o sea, todo el conocimiento que tiene de la programación y, y el sistema opresor que existe y decir, yo aquí me mantengo aunque no coma, cabrón. O sea, o sea, como esa congruencia de decir, tengo a cuatro maestros increíbles, tenemos la oportunidad de hablar algo súper importante, o sea, para mí ese es el, es un regalo enorme como esa parte, ¿no? De, de decir, no estamos haciendo música, estamos haciendo algo más grande, ¿no? Porque nadie, nadie se jacta de que sea nuestro, o sea, como tú dijiste, Moctezuma, nos lo está dando, nos, 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 nos lo está dando para hablar de él, la vida no la está dando, ¿no? Entonces, yo nunca había soñado, la verdad, de ser un disco así de chico. No, 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 no.